En la unidad de cuidados intensivos del hospital Luis Bernaza, esta es la realidad actual. Si bien quedan camas vacías, el 75% ya están ocupadas y todas por pacientes con coronavirus, cuyo cuadro clínico es crítico. La mitad más o menos son de fuera de Guayaquil y la otra mitad es de Guayaquil y su zona de influencia. Desde inicios de septiembre, la unidad de cuidados intensivos de la clínica Kennedy de la Alborada empezaron a llegar más pacientes también por COVID-19. Antes teníamos una ocupación de un 30%, actualmente tenemos un 70% de lo que es la UCI. Y en la red de salud pública el porcentaje de ocupación crece. En la unidad de cuidados intensivos del hospital Los Ceibos, actualmente el 95% de las camas están ocupadas. Siempre desde el inicio hemos tenido un porcentaje de ocupación del 90%, incluso hasta el 100%. Nunca ha variado en el transcurso de este tiempo, siempre se ha mantenido. Pero en las tres unidades de cuidados intensivos hay un factor común, que pudimos detectar fácilmente al hacer un ejercicio de observación ahora que las recorrimos nuevamente. Es la edad de los pacientes. Tiene 60, 70 años o más. Hay adultos mayores, comorbilidades con antecedentes que realmente llevan a esta etapa de gravedad de la enfermedad. Los mayores de edad se enferman más gravemente, tienen más riesgo de morir. Pasó ya el inicio de la pandemia y se está repitiendo ahora, por una razón, la relajación de las medidas. Muchas personas más jóvenes están saliendo, están mezclándose entre grupos poblacionales que han tenido la enfermedad o están activos con la enfermedad, la llevan a casa y llevan a los adultos mayores que están en ella. O se está recibiendo visitas de familiares que no se han tenido anteriormente y no se sabe si han estado contaminados o no. Y también por el incremento del aforo que sin control se convierte en aglomeración, como ocurre en la metrovía. Está apretadito ahí, a la maldita sea. Demasiada gente está fluyendo y lo mismo hay personas que andan sin la debida protección adecuada y están pidiendo como norma. Es decir, la mascarilla. Porque ya cuando se suben se la quitan. Además, otras medidas básicas de bioseguridad ya tampoco se cumplirían. A veces no hay el gel, que esa es una obligación, no es un favor. Entonces uno tiene que andar así como en sobresalto. Recordemos que en un lugar cerrado, si una persona puede contagiar a tres, y tres a tres, y así sucesivamente, en un lugar en donde hay ochenta personas, las ochenta pueden terminar contaminadas. Y cuántas personas, aparte de poderse contaminar, pueden llevar el virus a su casa. Lo que se traduciría ya en un rebrote de coronavirus en la ciudad. Esa María Heredia, 24 horas.